Buenas tardes y lo primero efectivamente, alucinar con la piscina que tenemos en Barbastro, porque es increíble. Ya lo estáis viendo, tiene esa seta que es como una especie de ducha, la rana, diferentes toboganes, de verdad que es increíble. Muy, muy chulo. Y hablabais muy bien de las temperaturas. Es cierto que ahora se ha nublado, parece ser que puede haber tormenta, que también había algún aviso, pero ha hecho muchísimo calor, muchísimo calor, aviso amarillo. María José, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vaya piscina tenemos, eres una de las responsables. Tiene diferentes partes y la tenéis desde el 2008, ya 10 años disfrutando de ella. ¿Qué parte estamos viendo ahora? Ahora estamos en la lúdica recreativa. Esta es la piscina infantil. Más arriba tienes la parte del jacuzzi, que hay un jacuzzi pequeñito, sobre todo para gente... Atención, que es que hay también un jacuzzi, que no lo podemos perder desde aquí, pero bueno, si nos diera tiempo, intentaríamos acercarnos. Luego tienes dos toboganes, uno más grande y amplio y otro que es de curvas, que están en la zona de allá detrás, ¿vale? Y bueno, es la zona más concurrida de toda la piscina. Y luego además, como veis, es una piscina que va en altura. Estamos ahora en la parte más alta, por decirlo de alguna manera. Y si bajamos, que lo tenemos también ahí, ¿qué nos encontramos? Ahí está la piscina olímpica, de 25 metros, que es sobre todo para gente que quiere nadar. Tenemos calles para nado exclusivas y luego zonas recreativas también, para los que quieren echarse, jugar, ya no con tanto crío, sino un poquito más solizos. Vamos a acercarnos también por aquí, porque como comprenderéis, con una piscina de esta magnitud tiene que estar todo muy bien vigilado y ahora nos lo van a contar. Pero hablábamos que esto tiene mucho aforo, pero ¿cuánta gente ha llegado a estar aquí? El año pasado, por ejemplo, los días de calor, calor. El año pasado, sobre julio, en los días de mucho calor, sobre 700 personas han llegado a estar. Sí, sí, además tiene más aforo, pero vamos, 700 personas para tres socorristas es un trabajo... Es muchísima gente y vosotros tenéis mucho trabajo. Jesús, dime. Nosotros aquí en la tele no lo terminamos de apreciar, vemos que el cielo parece que está encapotado. Un segundi, ¿que nos está hablando el compañero Jesús? En un ratito llegará esta es mi tierra con José Manuel. La pregunta es, ¿va a llover, no va a llover, va a caer la tormenta? Nos pregunta, ¿estamos viendo el cielo encapotado? ¿Lloverá, no lloverá? No creo, no creo. Son de aquí y se lo conoce el cielo, no creo. No, no, no. La amenaza, pero hoy no lloverá seguro. Mañana, no lo sé. Y que te iba a contentar que también tenemos un agente de seguridad todas las tardes para posibles problemas que nos puedan ocurrir aquí. Entonces, todas las tardes estamos cubiertos con un chico. Por si acaso. Por si acaso, sí, bueno, pues puede pasar miles de cosas. Sí, efectivamente. De hecho, quédate ahí con nosotros un momentito y mientras tanto ya estamos hablando. Aparte de esa seguridad que tienen, también es importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuántas personas estáis controlando que no pase absolutamente nada en estas piscinas? Todos los días siempre tres socorristas. En total sois cinco en la plantilla. Sí, correcto. Oye, ¿qué es lo que os soleis encontrar? Pues generalmente picaduras de avispas, sobre todo en las zonas de las plantas, algún corte por uso de los toboganes cuando caes. Generalmente lo más grave que hemos tenido son cortes, sobre todo. Afortunadamente sí que vemos esas tres torres un poco en cada piscina, en cada vaso que nos encontramos. Y vais vosotros con esos walkie-talkies. Exacto. Con ellos estamos en contacto los tres socorristas activos, junto con los de control de la entrada, por si hay alguna incidencia. Cubrirnos las bajas cuando alguien tiene que entrar a Botiquín, los otros que le cubran su piscina. Un poquito estar al tono que está pasando en todo momento para tener la situación controlada. Tanto en tu vaso de agua como en los demás, si fuera el caso. Perfecto. Pues ya lo habéis visto. Unas piscinas extraordinarias las que hay aquí en Barbastro. Y aunque ahora el cielo está un poquito más cerrado, sigue haciendo mucho calor. Y qué mejor manera, compañeros, que pasar semejantes calores en estas estupendas piscinas. Nos hemos quedado, Ana, impresionados con estas instalaciones. Oye, a disfrutarlas, que para eso están. Gracias. Sí, señor. Y seguras. Mírase, Peque, cómo se lo está pasando. Qué bien.